Buenos días y bienvenidos a nuestro reporte financiero del viernes. Un inversor de Tesla declaró que planea seguir respaldando el paquete salarial de 56.000 millones de dólares del CEO en su junta anual de accionistas del mes que viene. El fabricante de vehículos eléctricos ha pedido a los accionistas que reafirmasen su aprobación para la compensación récord de Musk después de que un juez de Delaware rechazase el PAC en enero. Los índices principales bursátiles de Reino Unido cerraron a la baja por tercera sesión consecutiva en medio de la incertidumbre política ante las elecciones británicas de julio, mientras que las noticias sobre la ralentización del crecimiento de las empresas en mayo lastraron el ánimo. El dólar ha subido frente al euro después de conocerse que la actividad empresarial estadounidense se ha acelerado en mayo hasta su nivel más alto en poco más de dos años, sufriendo un repunte del crecimiento económico a mitad del segundo trimestre. El par dólar-yen realizó un pequeño impulso a la alza en la última sesión, subiendo 0,1%. El MACD está dando una señal de comprar. El par Bitcoin dólar se desplomó 1,8% en la última sesión. El ROC está dando una señal de vender que va en contra de nuestro análisis técnico general. El par oro-dólar se sumergió 2,2% en la última sesión. El MACD está dando una señal de vender. El par petróleo-dólar dio un descenso menor de 0,2% en la última sesión. Las estocásticas indican una oportunidad de vender. El Producto Interno Bruto de Alemania se publicará a las 6 GMT. Las ventas minoristas de Reino Unido a las 6 GMT. La reunión del Eurogrupo de la Unión Económica y Monetaria a las 7 GMT. Los pedidos de bienes duraderos de los Estados Unidos se publicarán a las 12.30 GMT. Las posiciones netas C, CTC, G, P y NC de Japón a las 19.30 GMT. Las órdenes de bienes de capital sin defensa de los Estados Unidos a las 12.30 GMT. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro panorama del mercado del viernes. En nombre de todos, les deseamos un día productivo de operaciones.